Espérame, suena para ti Chachapoyas Con todo mi amor Somos los félites Otras quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir viviendo si todo ya terminó? Espérame, y no guarde rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que adonice mi sufrir Perdóname, tú Escúchame Espérame, y no guarde rencor Escúchame, escúchame por favor Yo no quiero que adonice mi sufrir Perdóname, y no guarde rencor Escúchame, escúchame por favor Escúchame, escúchame por favor Yo quiero que adonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame por favor Perdóname, y no quiero que adonice mi sufrir Perdóname, y no guarde rencor Escúchame, escúchame por favor Perdóname, escúchame por favor Yo no quiero que agonice mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Espérame, mi amor de rencor Escúchame, escucha por favor Yo no quiero que agonice mi sufrir Perdóname, ay, tú Escúchame, solo tú Perdóname, ay, tú Perdóname, ay, tú Perdóname, ya lo abuso, no lo abuso, no tú Perdóname, ay, tú Perdóname Perdóname, ay, tú 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 Perdóname, ay, tú